Muchísimas gracias, Deryan Francis y a toda la gente que nos escribe y la gente que nos llama y que nos escribe a través de WhatsApp en Estados Unidos. Desde acá, un caluroso abrazo. Mire, quiero iniciar este comentario haciendo un llamado a la alcaldía, al ayuntamiento municipal, del retiro de las vallas en San Francisco de Macorís. Entonces, entiendo que inmediatamente terminó el proceso electoral, debió de iniciar el proceso de retiro de la misma. De hecho, los partidos políticos se suponen que debieran de ser los responsables del retiro. Si usted puso su valla para promocionarse, para vender su proyecto como diputado, como senador a nivel presidencial, en el caso ya de Luis Abinader, Gonzalo Castillo y demás. Así mismo, tome la iniciativa de retirarlas. Esas vallas, las ciudades llenas de la misma, esta contaminación visual, se supone que hay una responsabilidad que tienen esos candidatos que buscan representarnos. Pero, así mismo, el ayuntamiento municipal debe detenerla. De que inmediatamente, como hemos visto en otros pueblos, en el distrito, que inmediatamente las alcaldías, de hecho, vimos el PRM, que hizo acuerdos para que éstas sean reutilizadas. Vimos en Santo Domingo esta iniciativa que celebramos. El llamado al ayuntamiento municipal, Siquio, los encargados de esta parte que tiene que ver con que la ciudad esté libre de contaminación visual, por favor, tomen la iniciativa de empezar a retirar las vallas, porque bastante meses que duramos con la política. Pero, señor, el ayuntamiento, en su momento, quitó vallas que estaban en tiempo de campaña. ¿Vallas? Que estaban en tiempo de campaña. ¿Por qué? Porque la autorización a colocar las vallas debe ser respetada por el ayuntamiento, pero quitaron y les dañaron publicidad a muchos que no eran de su sector. Entonces, así mismo, pues, que lo hagan ahora. Yo creo que más razón tiene que ya pasó. Otra de las cosas... Obviamente que cada quien puede... Debería. Debería hacerse responsabilidad. Así es que se inicia demostrando ese compromiso con el pueblo. La atención a los candidatos, todos los candidatos a diputados. No voy a citar los nombres a los candidatos a senadores, a los partidos a nivel presidencial. Quiten esas vallas, porque ya realmente la ciudadanía está cansada de política y no es tan agradable seguir viendo esto. Aparte, pues, a fe a la ciudad. Otra de las cosas que ya en todo el espacio y es el tema del momento. Quiero iniciar el comentario con este tuit de Edith Feble. Es muy interesante que me parece que nos lleva a una reflexión. Ella hace la siguiente publicación. Eso fue en el día de hoy o ayer. La gente pregunta, ¿hay camas disponibles? El Estado tiene, dispone de 167 camas de UCI. De esas 167, solo hay 28 disponibles. El sector privado dispone de 271, solo hay 105 disponibles. De 346 ventiladores, están disponibles 157. Trate usted de no necesitarlo. Venimos acá. Habíamos dejado de lado, por el tema propio de la política, la verdad que llega un momento en que uno dice, bueno, no voy a seguir haciéndolo. Pero ciertamente tenemos una responsabilidad como comunicadores y es de llevar orientación a la ciudadanía. De no desmayar, de no llegar a un punto en que dejemos los temas importantes, como es el tema de salud que vivimos en este momento. Son muchas las interrogantes que tiene la ciudadanía, que tiene el país. En lo que se podría hacer o en las medidas que podrá tomar el gobierno en los próximos días. Estamos hablando de que al presidente Danilo Medina le quedan 33 días de gobierno. Bien. ¿Qué tanto podría hacer en un mes partiendo de todo el compromiso que tiene, que se supone, de entrega al gobierno entrante de Luis Abinader? Nosotros entendemos que de alguna forma no se puede esperar a que llegue Luis Abinader para tomar medidas un tanto drásticas. Bien. Pero ¿cuáles podrían ser esas medidas cuando hablamos de drasticidad? Volver al encierro, volver a la cuarentena total, volver al toque de queda del estado de emergencia, que hay que recordar que fue bien aprovechado por el gobierno y su candidato, que no le valió de nada porque le dieron la buena pela. Bueno, sí, porque también hay que recordar algunas cosas. Entonces, volver al estado de emergencia, o sea, ¿qué le llega a usted en estos momentos que se debe de hacer? ¿Qué orientaciones son las que necesitamos para nosotros decir, bueno, estado de emergencia, llamar a la gente al autoconfinamiento, que sabemos que eso no se cumple? Quienes tienen conciencia, pues sí lo logran. Pero la mayoría que no, no lo hace. Está el aspecto económico, el sector turismo que aperturó en su totalidad la entrada de turistas y de dominicanos llegando al país. O sea, son tantas las cosas que tenemos entre manos y entre esa realidad y la subida o el aumento de los casos de COVID, anda en un 40% la tasa de positivos, por decirlo de alguna forma. La tasa de mortalidad no sé si ha aumentado. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día, caballero. Buen día. Buen día. Todavía nosotros creemos que hay conciencia. Yo creo que esa palabra debería habernos de sacarla. Porque la conciencia la tenemos debajo de los pies. La estamos pisando. La conciencia de aquí es la macana. Aquí no se gana nada con cuarentena, ni toque de queda. Lamentablemente aquí la gente... Yo pasé por la villa el sábado. En un parquecito que hay en un edificio ahí, tenía que haber más de 200 personas fregadas, juntadas. Aquí esta democracia ya hay que dejarlo. Además yo no sé cómo van a ir a probar una cuestión que la negaban antes. Porque este es un problema serio que tenemos. Hasta que la gente aquí no se agarre, y se lleve a los cuarteles, y se agarre, y se lleve, y se deja amanecer allá, fines de semana, al aire libre, que se mojen ahí. Aquí la gente no... ¡Ay no! ¡Ay no! Lo que anda de corrupto en la calle. ¡Amigo! Eso es lo que tenemos nosotros. Me para el tiempo, chaval. Amigos, después dicen que son autoritarios del gobierno. No, porque ya van... Yo veo que ya están por empezar. No, hay que decir... No le pasa a llamar en su tiempo. Hay que recordarle... No deja usted la llamar así. Hay que recordarle al amigo que en los tiempos de toque de queda fueron alrededor de 90 mil. 90 mil los apresados. O sea, que ni a la mala al parecer entendemos. ¿Qué hacer? Es la pregunta y es la inquietud que yo tengo. Y he planteado algunos escenarios, partiendo de que estamos a 33 días del gobierno entrante. Partiendo de que ya hay una apertura general, podríamos decir. Solo los bares y discotecas están cerrados. ¿Volvería la gente al confinamiento total? ¿El sector económico está dispuesto? Vimos la información de que las grandes tiendas dicen que no cerrarán sus negocios. ¿Y el alza o el aumento de los contagios? ¿Qué nosotros podemos esperar? Mientras tanto, solo decirles que vamos a cuidarnos. Vamos nosotros al autoconfinamiento. ¿Usted trabajó? ¿Usted salió de Telenor, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde o a las 10 de la mañana? Haga lo que usted tenga que hacer, pero váyase para su casa. No empiece a estar visitando familiares. Y esa sinvergüenza, señora, de que está cogiendo para los ríos, los fines de semana, para el tumulto de playa. Falta un tumulto de gente en las playas. ¿Usted se quiere ir? Vaya un día que usted entienda, un miércoles, un jueves, que no hay gente. O sea, es buscar la manera de nosotros cuidarnos. Y quiero cerrar el comentario diciendo que la verdad no es absoluta. La verdad es relativa a lo que nosotros queremos vender en determinado momento. Nadie la tiene, la verdad. Y no podemos asumir una verdad partiendo de un comentario o de un juicio que haga otra persona. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Sí, para manifestarle una vez más la problemática que está confrontando nuestro sector con el problema del agua. Aquí hay vecinas, aquí atrás, que tienen que estar cargando cubitos de agua. Mientras tanto, le hemos pagado deuda de Napa de 20 mil pesos atrasadas. Terrible. Y hay otro barrio ya que eso es un inconveniente y ni siquiera le pagan el agua a ellos. Bueno, esperamos que Juan Carlos, que me está escuchando, que por favor, que yo me meto en forma de que el agua puede entrar a los jueves. Porque la verdad, ayúdanos en eso ustedes también como periodistas, como personas honestas y serias que yo les conozco. Muchas gracias. Atención, Napa, Dios mío. Hemos hablado bastante del tema. Incluso tuvimos una entrevista con el director de Napa en un momento dado. Sí, y tenemos que decirle que hay una escasez. Sí, también. Porque el tiempo de escasez hay que racionalizar. Así es, buenos días. No hay problema con Napa. Buen día. Buen día. El abanico, amigo, tiene que... Hay algo que está haciendo ruido, sí, te escuchamos, pero con ruido. Adelante. Ya apagó el abanico. Buenos días. Ahora sí, adelante. Ah, sí. Buenos días, adelante. Sí, que quería decirle a Carolina. Es un fiel televidente de Villarriba que le habla. Ok. Gracias. Ok. ¿Qué puede hacer el gobierno con nosotros los ciudadanos? ¿Qué es lo que ella quiere que haga? No es mi inquietud. La responsabilidad somos nosotros. Somos nosotros los que no tomamos las medidas que el gobierno ha hecho hasta lo imposible. Hasta lo imposible. Para tratar de la mejoría del país, de tratar de solucionar el problema, la problemática. Y no dejamos... Y no dejamos... Que con toda la zona aquí vivamos los fines de semana, para que vean cómo son los negocios. Y ella ha tomado medidas, ella ha tomado medidas respecto a eso. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Qué más ayuda? Ella va a buscar todos los medios. Pero los dominicanos ya tienen que saber cómo somos nosotros. Carolina, por favor. Gracias. Una bonita televidente. Todos los días veo su programa. Gracias. Muchas gracias. Es mi inquietud. Es mi inquietud. Lo que está pasando en el país. Muchas gracias. Yo entiendo. Mi don. Es permocio. Terrible. Terrible. Gracias. Muchísimas gracias de Villarribas. Muchas gracias. Vamos a continuar con los whatsapps. Bien. Así es. El número que termina en 08...